Barcelona es veting for innovation and wants to become a smart city. 22Arroba es un distrito de tecnología y de innovación. Es un distrito en el cual está abierto a recoger proyectos de innovación para poder implantar. En este proyecto lo que utilizamos son LED lights. Uno de los grandes beneficios de usar este tipo de lighting es que obtienes un control muy adecuado y individualizado. Esto es algo que definitivamente no tienes con la luz pública tradicional. Nos encontramos con un video sensor y nos va a detectar presencia y gestionará la cantidad de luz. Entonces, si alguien está caminando cerca de la luz, este sensor va a detectar eso y va a subir. En esta arqueta viene toda la parte de comunicaciones, una red de sensores, una red wifi. Está registrando lo que sería consumo. Lo tenemos reflejado y en tiempo real en el centro de control. Lo que nos permite es, en tiempo real, poder regular de 0 a 100. Es una tecnología que está desarrollada con productos que la propia lámpara no contamina. Esta nueva tecnología produce costos, produce consumimiento, aumenta la calidad del espacio, del aire. La idea es manejar la ciudad de una manera muy sostenible. Por otro lado, le va a ofrecer un confort a los ciudadanos. Tener la luz necesaria en cada momento, en función de la situación de la estación del año o del momento. ¡Gracias!